Chase, Marshall, Skye, venid, os necesito para una nueva misión. ¿Qué pasa, Ryder? Hemos venido lo más rápido posible. ¿Es algo urgente? Sí, chicos, es muy urgente. Me han llamado los pijamas. ¡Ah, qué guay! ¡Anda! Yo quiero conocer a Buita. Y yo a Gecko. Y yo a Gatuno. Pues hoy mismo los podréis conocer, chicos, y les ayudaréis en una misión que tienen entre manos. ¡Anda! ¿Y de qué se trata? No me lo han querido explicar por teléfono. Tenéis que ir y averiguarlo personalmente. ¡Vamos, chicos! No perdamos más tiempo. ¡A toda fecha! ¡Buena suerte! ¡Ir con cuidado! Chicos, es aquí. ¡La casa de los pijamas! ¡Uf! ¡La hemos encontrado! ¡Cachoro! ¿Creéis que estarán dentro? Claro, seguro que nos están esperando. ¿Por dónde se debe entrar? Yo no veo puerta aquí. ¡Qué raro! Chicos, chicos. Chicos, aquí, aquí, detrás de la casa he visto una puerta. ¿Detrás de la casa? Sí, Chase. Vamos. Hola. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien adentro? ¿Quién es? Somos nosotros, los cachorros de la patrulla canina. Ya hemos llegado. Ya estamos aquí. Son los cachorros. Podemos abrir. ¡Bien! Hola, chicos. ¡Pasad, pasad! ¡Os estábamos esperando! ¿Son ellos? ¿Son ellos? Buita, por fin te conozco. ¡Qué ganas tenía! ¡Hola, Sky! ¡Ay, Buita, que me estás chafando! Perdona, Gecko. Es que me emocionaba al ver a Sky. ¡Hola! ¡Oh, ah, Chase! ¡Ah, Chase! Vaya, Gatuno. Chase, ¿tienes algún problema con los gatitos? ¡Oh, Chase! ¡Ah, Chase! Bueno, un poco. Gatuno, que Chase tiene alergia a los gatos. Bueno, un poco, pero no pasa nada, chicos. Bueno, no os quedéis allá afuera. Venga, entrar. Que tenemos que hablar con vosotros. ¡Vamos, chicos, para adentro! ¡Ah, qué ha sido más chula! ¡Gracias! ¿Y aquí vivís? No, aquí no vivimos, pero aquí nos reunimos para trazar nuestros planes. Sí, para combatir el mal. Y ayudar a los buenos. ¿Y qué es lo que pasa? Raider nos ha dicho que necesitabais nuestra ayuda. Pero si vosotros sois superhéroes, ¿en qué podemos ayudaros? Como sabéis, nosotros somos superhéroes, pero actuamos por la noche para arreglar el día. Sí, y esta vez Romeo tiene unos planes muy malvados y los está llevando a cabo durante el día. Y nosotros durante el día no tenemos poderes. Por eso queremos que nos ayudéis vosotros. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo os podemos ayudar? Mirad, os vamos a proyectar un vídeo que nos acaban de pasar de Romeo. Coged asiento. Las intenciones de Romeo son claras. Quiere hacer desaparecer todos los juguetes del mundo. Para que los niños no tengan juguetes con los que jugar. ¡Anda! ¡Qué malvado! Pues sí. Quiere apoderarse de todas las ilusiones de los niños. Y dejarlas en juguetes. Mirad que ha inventado esta vez. Una peonza. Le da vueltas, vueltas, vueltas. Y así es como hace desaparecer los juguetes. ¡Oh, no! Sí, chicos. Tenéis que impedírselo. Antes de que sea demasiado tarde. Y aparte creemos que quiere hacer desaparecer también los juguetes de la patrulla canina. Y el centro de mando. ¡Oh, no! ¡Pobres juguetes! Chicos, tenemos que ir en cuanto antes. Tenemos que ayudar a todos esos juguetes. Y a todos los niños. ¡Qué pobrecitos se quedarán sin juguetes! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Buena suerte! Y para cualquier cosa, ¡estamos en contacto! ¡Adiós! ¡Adiós! Chicos, ya estamos cerca de la ciudad de los juguetes. Sí, tenemos que parar a Romeo. Espero que lleguemos a tiempo y no haya hecho desaparecer muchos juguetes. ¡Sigamos! ¡Vamos por buen camino! ¡Woo, woo! Veamos qué tenemos por aquí. ¡Ajá! ¡El parking de los coches! Y adiós, parking de juguete. Y todos vosotros, coches, que vais a desaparecer. Primero haré desaparecer los coches. Y después, todo el parking. ¡Adelante, preciosa maquinita! Coches, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Genial, genial! ¡No ha quedado ni un coche! ¡Oh, no! ¡Ahora el parking! ¡Vamos allá! ¡Parking desaparece, 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 desaparece! ¡Vamos, a por más juguetes! ¡Ah, para él! ¡Astico, cacagua! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, pacacón! ¡Uf, uf, uf! ¿Y este qué dice? ¡Cumaya! ¡Ja, ja, pacacona! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué dices? ¡Qué cosas más raras! ¡No intentes convencerme porque te voy a hacer desaparecer a ti también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y ahora qué hace? ¡Vale, vale, vale! ¡Suficiente! ¡Qué juguete más raro! ¡Maquinita, maquinita! ¡Aquí estás! ¡Fuera, fuera, fuera, juguete! ¡Desaparece, desaparece, desaparece, juguete! ¡Ya está afuera! ¡Qué dolor de cabeza! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya, qué sorpresa! ¡Sí es el centro de mando! ¡Y aquí estarán los juguetes de la patrulla canina! ¡Con lo que les gusta a los niños la patrulla canina! ¡Y yo los voy a hacer desaparecer! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Mírate, Romeo! ¡Romeo quiere hacernos desaparecer! ¿Pero por qué? ¡No lo sé! ¡Cachorritos! ¡Decirle adiós al mundo! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Romeo, detente ahora mismo! ¡Ni se te ocurra hacer desaparecer a más juguetes! ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Mirad! ¡Es la patrulla canina de verdad! ¡Sí, han venido a ayudarnos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué, qué, qué hacéis aquí vosotros? ¡Y iros ahora mismo! ¡Que tengo un plan muy bueno para acabar con los juguetes! ¡No acabaréis con mi plan! ¡Y me saldré con la mía! ¡Ni lo pienses, Romeo! ¡No te vas a salir con la tuya! ¡Tenemos tu máquina destruidora de juguetes! ¡Oh, mi máquina! ¡Con lo que me ha costado construirla! ¡Dádmela! ¡No te la vamos a dar! ¡Oh, chicos! ¡Adelante! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, basta, basta! ¡Voy, voy! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuera, fuera! ¡Me voy! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Están locos! ¡Bien! ¡Se ha ido! ¡Sí, se ha ido corriendo, asustado como un bebé! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Gracias a vosotros que nos habéis venido a ayudar! ¡Claro, imaginaros que nos quedamos sin los juguetes de la patrulla canina! ¡Qué rollo! ¡Misión cumplida! ¡Bien! ¡No, no, 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 chicos! ¡Aún no hemos acabado con nuestra misión! ¡Romeo ha hecho desaparecer muchos juguetes! ¡Los tenemos que traer de vuelta! ¡Anda, es verdad! ¡Creo que sé cómo hacerlo! ¡Mirad! ¡Aquí arriba hay un botón! ¡Un botón de retrocesión! ¡Si le damos a este botón, creo que volverán a aparecer todos los juguetes que ha hecho desaparecer! ¡Genial! ¡Pues venga, vamos a probarlo! ¡Bien! 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 ¿Qué dices? ¡Bien! 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 ¡Misión cumplida! ¡Romeo nos ha salido con la suya! ¡Estamos súper contentos! ¿Os ha gustado el vídeo? Pues darle manitas para arriba, compartirlo con vuestros amiguitos, y no os olvidéis de suscribiros al canal. ¡Bien! ¡Bien!